Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va Rodrigo? Sanz desde Mar del Plata, acá en este momento visitando un departamento sobre la avenida Colón, casi chaco. Es un departamento en PH. De dos ambientes, a la calle sin expensas, segundo piso por escalera, que está en real oportunidad de venta. Tiene una cocina incorporada al living comedor. Estoy haciendo el vídeo sin estabilizador de cámara porque me lo olvidé en la oficina y estoy como a 23 cuadras de la oficina de Colón 2034. A ver qué altura estamos acá, al 4.300. Nosotros estamos al 2.000. Bueno, tiene calefactor de tiro balanceado y la medida de este living es, ah, volvió el láser, 4.18 por 5.50. 5 por 4.20 metros de living cocina. Entre medio de la cocina y el dormitorio, como una, un pasillo bastante ancho con el baño. Los sanitarios y el pediluvio. Y este vamos a aprovechar y lo vamos a medir porque lo vamos a incorporar en la ficha. Tiene 2.10 metros por 1.60. Por último, el dormitorio. Que da algún pasillo por donde vamos a salir ahora y vamos a hacer parte del vídeo. Súper luminoso, con su placar, los pisos flotantes. Y tiene la siguiente medida. 3.80. Y vamos a medir. Estos son 60 centímetros de placar. Por 4. O sea que tiene 3.40 utilizables en ese sector. Pero son 4 metros con el placar incluido. Los ambientes sin gasto. Segundo piso por escalera. En este conjunto de pHs. Que tenemos varios a la venta. Y ahora vamos a hacer otro vídeo. Y acá está Boris tomando un poquito de sol. Detrás del árbol. En el árbol, pero hasta recién estaba la golden hour. Y bueno. En la foto se ve. Acá en la descripción del vídeo vas a tener la ficha. Donde tenemos todas las fotografías. Para poder compartir. Ahora lo que podemos hacer es cerrar esto. Y ver un poquito el entorno y bajamos. ¿Qué te parece? Vamos cerrando. Tienen que estar la resta de las unidades funcionales también publicadas. Ah, sí. No sé si en este momento, pero... Ya hay algunas vendidas. Bueno, ahí terminamos de cerrar. Vamos al pasillo. Se van a cambiar los pisos estos. Son dos departamentos. Aquí al frente. Este ya está vendido. Y la bajada es por aquí. Es un complejo de pHs. Son 8 unidades funcionales. Mirá que es el solcito. Esta es una. Ahí hay otra. Acá de frente hay dos. Y la letra ABC. El que vimos era la letra D. Y el vendido era la letra E. Mirá vos. Ya hiciste todo el reconto. Claro, lo estoy estudiando. Este es el caminito para la salida. Acá está el A. Este es el A. Primero A. Por la cabeza. Y atrás vendían el F, el G y el H. Y acá la salida de la calle. Bueno. Bueno, y ahí vamos a recorrer un poco el barrio. Salimos para la esquina. Hay un almacén saludable. Flor de Vida guión MDP. En Instagram. Y las baterías Biliart. Es una zona muy de automotores, repuestos. Hay un centro integral de entrenamiento ahí en la esquina. Y es una hora muy linda. La del atardecer. Esta es la avenida Colón y podemos ver al color al fondo el edificio de Cosmos. Vamos a buscar el auto. Lo dejamos por acá. Si querés, vamos grabando arriba del auto. Que no se te caiga. Va a ser divertido. Bueno, acá te paso el mando. Tomá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabés qué me gustaría? Vamos a hacer una pausa acá. Dale. Vamos a comprar una delicatessen. Justo estamos a la vuelta. Para tomar un cafecito ahora en la oficina. Como no podemos tomar un cafecito, nos tenemos que ir hasta Belgrano. Pero bueno, no importa. Volvemos. Porque bien lo merece el producto que... Ya se me está haciendo la boca agua. Mirá. Vamos a comprar unos pastelitos en San Roque. Empanadas y pastelitos. Pero los pastelitos son increíbles. Tomamos un cafecito en la oficina. Dale. Charlamos ahí. Dale. Pero me parece que también el camino por Colón está bueno. Sí. Volvemos a Bolívar. Hubiéramos ido caminando. Haber salido que estaba tan cerca. Pasa que me acordé de los pastelitos cuando ya nos habíamos subido al auto. Y ahora vamos a doblar. Porque ya que estamos vamos a llegar hasta la puerta. Vereda impar. Vereda impar. Ve que toma ahí. Con el sol del frente. Se da un poco. Una pausita entonces. Nos bocinea. Y ahora cambiamos. Sos el voz, el cámara. Hemos cambiado así de personaje. ¿Qué opinan de videos así? Con Rodrigo en ese plano. Hablando y comentando un poco. Ah, porque sería que yo pase al frente. Claro. Vos pasando al frente como figura. Estirás filmando. Claro. Ah, bueno. Vamos a hacer eso ahora. Podríamos. Vamos a comprar. Y que la gente decida. ¿Qué le parece mejor? Estos son de batata. Y estos son los de membrillo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo va? ¿Me das una docena? Sí. Para un canal de YouTube. No hay problema, por favor. ¿La separada de qué temés? De carne, de jamón y queso, de pollo, de humita, verdura. Y falta eso. Poden ser al horno o frijas. Esas que tenés ahí listas, ¿qué son? Esos de carne, de jamón, de pollo. Esto me suele humita y fatay. Y van a ir, ¿qué es una panada? Yo la hago argentina, pero no puedo ver nada raro. ¿Por qué? Escuchá. Es carne picada, cebolla, morón, tomate y jugo de limón. ¿Gavaste todo? Sí. ¿La aplicación? Como mi abuela, desde mi abuela, siempre se hace todo suave, sin poca sal. Entonces el fatay lo decimos igual, o sea, suave. Sí, yo compraba en la esquina siempre. Sí, de verdad. De los fatay picantes. Sí. Pero es muy sabroso. ¿Tú le traes una docena de membrillo? Una docena de membrillo, ponéle dos de batata, por si alguno se le ocurre. ¿Diez y dos? No, no, diez y dos, sí. Aquí está. René Dominga y Norita. Mil nueve sesenta y tres. Y yo compraba en la otra casa. Venía del colegio. Ajá. Tenía quince años. Y... ¿Y cómo es? Y veníamos a la casa de Iránio, que vivía acá en Bolívar al cuatro mil novecientos. Y pasábamos primero por el negocio de San Roque. Los compraba... Mirá, se me hace la boca abuada. Y comprábamos un par de pastelitos y seguíamos. Las empanadas no las probé nunca. A ver, empanadas de hojaldre, doscientos pesos. Empanadas fritas al horno a dos ochenta. Más o menos los valores. Creo que sí, que es normal. Acá son de membrillo las de hojaldre. Acá son como empanaditas, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? Sí, son de membrillo. Paranitas de hojaldre. Y bueno. ¿Y ayer qué están haciendo? Cocinando. Bueno. Le ponemos una pausa y esperamos que salga. Recibimos. ¿Ya está? Estamos. Me tenté y compré empanadas, todo. O sea, no sé. De nuevo, mirá, la presentación. Claro, mirá, antes quedaban el papel de envolver. Sí, la marca. Ahora hicieron las cajitas como si fueran las donas de Homero. Claro. Las emanadas, olvídate. Nada bueno. No voy a tener forma de testearlas. Pero mañana sabré. Ahora sí. ¿Estás? Volvimos. Estas son cosas bien de marplatense, ¿no? Acá estaba el registro de automotor, me parece, en el sindicato este. Y se sacaba el registro de automotor acá. Y mi amigo vivía casi jara. Acá. Te quedaba de pasada. Y íbamos caminando, comprábamos los pastelitos. Acá es aire negro. Y a tomar la leche. Y después te decía que esta esquina era. Esta era la esquina. Esta, claro. Esta, en Italia, ahora la tienen en venta. En los días patrios, o por ejemplo, ahora que va a estar el 25 de mayo, ellos abren y venden pastelitos. Pero la cola es de, yo no te miento al decir que se forman colas de 100 metros para comprar pastelitos. Ellos despachan, despachan y siempre tenés para comprar. Tremendo, como si estuvieran regalando algo. Y además nos dio los pastelitos calentitos. Sí. No los que tenía en exposición ahí. Bueno, el café nos espera. Ahí te voy a hacer la promoción del café. ¿Qué me vas a promocionar? Cuando estemos tomando el café. Ajá. El café que yo compro. Claro, está bien. Para incentivar a la salud de los que nos ven también. Un poco. Ah, hemos hablado varias veces de temas así. ¿De ese café? No, del café, pero yo qué sé. Yo he hablado de dormir bien y de cómo poder dormir bien. Vos vas a hablar de que te cuidás, haces una dieta, ayuno intermitente. Por lo menos, no sé si alguno nos hará caso, pero alguno googleará algo. Claro, no, bueno. Con eso yo ya gané. Yo hago ayuno casi toda la semana. Y sabés que funciona bien. En el día que desayuno temprano y meto alguna harina y qué sé yo, ya después me levanta hambre. Media mañana ya estoy con hambre y llego famélico. En cambio, si hago el ayuno, andás lo más bien, tranquilo. No es que te despierta hambre. Funciona. El otro día ya me encontré con un cliente en la puerta de la oficina que me decía que hacía la dieta Keto. Bueno, ya ahí me mandó con un doctor en YouTube, ¿no? Ahora nos recomendamos los doctores por YouTube. Hay doctores en YouTube. Como nosotros somos inmobiliarios. Claro. Y nada, tendré que empezar a mirar a ver qué es. Ahí saca mucho harina, azúcar. Es, cero harina, cero azúcar. La sal sí está permitida. Sí. Pero yo qué sé. El tema es cómo suplantás los alimentos del día a día bajo el nuevo régimen. Claro. Por ejemplo, existe hoy algo que se llama, por ejemplo, milanesa Keto, que es... Ah, la pelota. Te hablo de algo y vos ya sabés. Ay, bueno, me gustan esos temas. Que es la carne, pero rebozada en, no sé, en hojuelas de coco, por ejemplo. En vez en harina, de pan. Y hoy era el... Bueno, no sé cuándo lo vas a publicar este video, pero hoy era el día de la milanesa. Mira, no sabía eso. Y yo lo festejé comiendo una milanesa, con ensalada. Esta parte de la avenida, cuando empiezan estos árboles que son los tilos, es... Yo siempre menciono, y en los videos lo he hecho, que caminando por la avenida y empieza, ya viste, cuando pasaba la primavera y empieza a salir el... El perfume del... De... ¿Cómo se llama? De los tilos, es preciosa el tránsito. Porque por esta avenida, por el perfume que saca. A mí me gusta también... Que acá en Mar del Plata, no sé dónde hay, pero en Batán, de donde yo vengo, es normal que haya eucaliptos, por todos lados. Ah, eucaliptos, sí, también. Me encanta el olor, eucaliptos. ¿Y vos naciste en Batán? Eh, sí, no. Me refiero, cuando naciste fueron a vivir allá por ahí, no naciste en Mar del Plata. Claro, en una clínica de Mar del Plata, pero... Pero siempre viviste allá. Sí, tal cual. ¿Y en un proceso, tu papá no vivía acá en Colón 2030? Pero con mi hermano, creo. Ah, vos no habías nacido. No. Tan chiquito, che, que conocía a David. Sabés que ayer fui a mostrar una propiedad, que ya había mostrado Julio. Fue un segundo vistazo. Y lo primero que me dice la señora cuando llego, ah, sos Boris el de los videos. Mirá. Bueno, empezó la charla por ahí. Terminamos mostrando la propiedad, salimos. Bueno, nos felicitó, obviamente, por el trabajo. Y a mitad de camino, y no estaba lejos, estaba entre Ríos y Colón. Así que era una cuadra de la oficina. Y a mitad de cuadra me frenó otra persona. Me dice, Boris. Es grande. Es que me parece que vos tenés más cámara que yo ahora. Y, porque termino saliendo... Por eso me interesa también poder grabarte a vos de tercera persona. Claro. Porque sos el cámara, la voz en off, te reflejás en los vidrios y espejos. Pero no me tenés que encontrar, vos estás... Claro. Claro, y a mí me gustó. Yo, lo que pasa es que, como siempre fui camarógrafo, o sea, con una cámara de fotos, con mi grupo de amigos, familia, yo saco siempre, desde siempre saqué las fotos, estoy acostumbrado a no salir en ellas. Porque además me gusta obtener buenas imágenes. Entonces soy como que pesado con eso. Cuando alguien agarra la cámara como la usás vos, y sacás buenas fotos, no tengo nada que decir. Pero si no pienso que hay mucho techo, que esto, que lo otro... Claro. Me pongo a corregir mucho. Entonces me prefieren más todos de camarógrafo. Y te acostumbras tú un poco a eso. Sí, sí. Bueno, hemos recorrido estas 23 cuadras que nos distancian del PH y ya estamos llegando acá a la oficina. Estamos acá en Colón 2034. Lenta la plaza. Con ese sol pegando los edificios. Si querés lo que podés hacer es ya una pausa. Una pausa ahora. Porque si no se va a hacer muy largo y vamos a tomar el cafecito. Dale. Pausa. Bueno, acá llegamos a la oficina. Estamos preparando el cafecito. Un poco de lío tenemos para comer los pastelitos. Estamos solos. Mirá. No. Te puedo creer. Está calentito. Tan calentito. Porque nos dio los calentitos. Y bueno, hoy pusimos platito. Nosotros generalmente tomamos el café. Ahí lo traigo. Ah, eso, eso iba. Mostrarlo. Estás tomando notas. Necesito anotar todo lo que hay que hacer, si no... Uno pierde la proligía del día a día. Ah, mirá. Este es el cafecito que descubrí un día por ahí y empezamos a tomar. Lo empecé tomando yo. Lo traje a la oficina. Ya todos quieren tomarte ese cafecito. ¿Sabés que no? ¿Vos no? Yo sí. Pero hay gente que se rehúsa al cambio. ¿Quién? Julio, Guido, Maylen. Ah, mirá. Tomá el descafé común. Claro. Pero bueno, esto no lo vamos a poder compartir porque comer un pastelito, ya se me está haciendo agua la boca, es como una actividad muy íntima. Hace complicado mostrarlo. Se cae mucho. Bueno, acá tenemos los pastelitos. Son 10 pastelitos de membrillo y compré dos de batata porque se parece un perro verde que le gusten los de batata, pero para mí los pastelitos, y acá se abre una discusión, son los de membrillo. Bueno, nos vemos. Y mirá, este tiene una más complicada. ¿Y alfajores de membrillo? Sí, los como. Son los de Córdoba, están hacia el Rosario, he comido. Pero serías el perro verde de la familia. Sí, no, los como. Igual me pongo, sigo, me pones dos alfajores, me como primero dos habanas y después uno de membrillo. Bueno, si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad, más de falta consulta con nosotros. Somos Ansio, Horto y Propiedades, nos va a encantar poder ayudar a resolver todas tus inquietudes inmobiliarias. Mi nombre es Rodrigo Sanz, trabajo con Boris y además toda una familia aquí atrás. Tenemos tres direcciones, la Madrid 3314, Colón 2034 y sanciordocchi.com.ar Vamos a los pastelitos y suscríbete.